¡Largaron! El clásico Orbit. Asume la delantera por el lado interior el 2, framea. Abierta corre el 5 Adventure Time. Mirá, terreno por el lado exterior el 9, Mother Sheik. Ya pasó al segundo lugar y me busca la puntera descontado los primeros metros de la prueba. En la delantera lo hace y por dentro el 2, framea. Cuerpo escaso de ventaja sobre el 9, Mother Sheik. La tercera ubicación a tres cuerpos y medio corre por dentro el 5 Adventure Time. Abierta el 7 Touch de Sky. Por el lado exterior de la pista lo hace el 8 Asturiola. Ya pasaron el poste marcatorio de los 900 metros. Como puntera el 2, framea. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el número 9, Mother Sheik. La tercera ubicación por el lado exterior de la pista para el número 5 Adventure Time. Abierta, gana terreno el 8 Asturiola. Entre ambas lo hace el 7 Touch de Sky. Recta final. Último 600 metros de carrera por dentro el número 2, framea. Mantiene ventaja sobre el 9, Mother Sheik. Viene ganando terreno por el lado interior el 3, Doña Sass. En larga carga lo hace abierta la competidora número 4, Shumara Chica. Faltando ya 350 metros el 3, Doña Sass con ventaja sobre el 9, Mother Sheik. Por el lado exterior el 4, Shumara Chica. Descuenta terreno el 7 Touch de Sky. Último 150 metros. Fácil el 3, Doña Sass mantiene ventaja sobre el 9, Mother Sheik. 50 metros, se impone el 3, Doña Sass. Clara la ventaja sobre el 9, Mother Sheik. Tercera el 7, Touch de Sky. Cuarta el 4, Shumara Chica. Y cruzaron el disco.